Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Tom Plath y Paul Dillet hablan abiertamente sobre fármacos en una entrevista. ¿En qué momento de tu carrera te diste cuenta de que necesitabas o te viste obligado a usar esteroides? Creo que porque en cualquier deporte profesional lo que te obliga a hacer es la competitividad dentro de ti. Ya sabes, ganar como sea. Todos empezamos a una edad temprana, entonces eres joven y exaltado. Lo único que te importa es ser el mejor, el número uno. Entonces, si alguien te da algo o te dice algo, eso te dará una ventaja. Ya sabes, para mí, eso es lo que es. Ya sabes, solo querer ganar. ¿A qué edad comenzaste a tomar fármacos? A los 23 años. Me gustaría. Sé que estos temas son delicados y no estás acostumbrado a hablar de eso. Pero nuevamente, tu identidad está protegida, ¿de acuerdo? Y nadie va a saber quién eres excepto yo. Y por supuesto, nunca saldrá de mí. Te aseguro que nunca lo diré. ¿Qué esteroides específicos encuentras efectivos para tu entrenamiento? Básicamente, te quedas con lo básico, algo que puedas conseguir de farmacia con una receta. Por ejemplo, cualquier tipo de testosterona. ¿Pero usted tiene la capacidad de obtener recetas ilegalmente? Sí, puedo obtener una receta. Es interesante porque muchos hombres asumen que la gente de los 90 no usaba testosterona con mucha frecuencia. Eso era clásico en los años 70 y 80. Pensaban que la testosterona era algo que ni siquiera se usaban en los 90. Pero te diré que la testosterona es uno de los elementos básicos, una de las cosas básicas. ¿Qué forma de testosterona encuentra más eficaz en términos de su régimen? Para la temporada baja, creo que el cierpionato se mezcla mejor con el deca. Testosterona más deca es una combinación bastante estándar, incluso hoy en día. Tendrá algunas propiedades androgénicas y también se combinará tal vez con un oral, como el anadrol o algo así. Anadrol 50, ya sabes, tal vez uno o dos tabletas al día, dependiendo del cuerpo de la persona. Sabes, a veces algunas personas pueden pensar que si yo, uno al día, obtengo tanto. Pero si hago tres o cuatro, obtendré esa cantidad que en realidad, para mí, es lo contrario. Creo que es mejor tomar una dosis pequeña y no sobrecargar tus receptores. Yo también estoy de acuerdo con eso. Obviamente, no en el contexto del uso para mejorar el rendimiento, por supuesto. Solo digo que si todavía estuvieran tratando de empujar el sobre con dosis más altas que TRT, ese también sería mi enfoque preferido, en lugar de sobrecargar mi sistema con algo que cumpla con un mecanismo de acción, utilizando cantidades más pequeñas de varias vías, de crecimiento con menos efectos secundarios generales y más crecimiento compuesto. Anadrol 50 era un fármaco de uso común en los 90. Me sorprende que no hayas mencionado todavía el dianabol. Uno pensaría que lo tomaban a granel, culturistas como usted, en los 90. Pero parece que el anadrol era el horario preferido. Supongo que era mucho más accesible, aunque no lo sé con certeza. ¿Cómo serían las dosis en temporada baja? Creo, ya sabes, para un hombre que pesa 240 libras, 400 miligramos, 500 miligramos de cipionato a la semana es suficiente. He escuchado historias de chicos que beben botellas enteras en una semana. ¡Qué locura! De 400 a 500 por semana de testosterona, eso suena mucho más bajo de lo que la gente supondría que estaría tomando alguien de tu tamaño. Eso seguro. A lo largo de los años, me he dado cuenta de las deficiencias de sobrecargar una vía que simplemente aromatizan estrógeno y 5-alfa se reduce a DHT, que es una hormona terrible para el desarrollo muscular. No creo que sobrecargar ese camino sea una forma inteligente de hacerlo. Creo que de 400 a 500 miligramos de testosterona tiene mucho sentido cuando se combina con otras cosas con dosis eficaces para las intenciones de este protocolo. Tomar dosis altas es una locura. Ya sabes, ese tipo de chicos que todos conocemos, que están rojos, hinchados, tienen la piel muy mal. Es una señal de que está sobrecargando su cuerpo, de que su cuerpo no está utilizándolo bien. ¿Con qué combinarías, por ejemplo, esa dosis de testosterona? Pues con otros 400 miligramos de deca, o una o dos pastillas de anadrol al día. Por semana, 400 miligramos de deca a la semana, sí. Y anadrol, 400 miligramos de deca por semana, más 400 o 500 miligramos de testosterona. Y de 50 a 100 miligramos de anadrol por día. Sinceramente, creo que si tienes una buena genética, te puedes convertir en un culturista increíblemente exitoso, con lo que muchos consideran dosis moderadas. Se trata de no saturar tus receptores, comer muy bien y entrenar muy duro. ¿Cuánto tiempo podrías hacer eso durante la temporada baja? No tienes que hacer nada durante todo el año. Si tienes un programa, es posible que desees comenzar con 16 semanas. Yo lo haría por primera vez desde las 16 semanas hasta las 10. Una vez que llegue al periodo de 10 semanas, querrá cambiar de deca a cipionato. A lo que desea cambiar es quizás al propionato, que es de acción rápida, que permanece en el sistema. Un tiempo mucho más corto pasa mucho más rápido y no retiene toda esa agua. Solía pensar lo mismo, que quizás el enantato, el cipionato, el decaonato y los esteres largos detienen más agua. Tal vez lo hagan hasta cierto punto, pero he visto a muchos chicos entrar en competiciones con esteres largos y perder suficiente peso y como resultado ponerse realmente secos. Es solo una cuestión de perder suficiente grasa la mayor parte del tiempo, por lo que he visto. El deca también lo mezcó con el primobolan de pot, que es un alabólico puro. A las 10 semanas está cambiando el éster corto de cipionato de testosterona por propionato de testosterona y está agregando primobolan. ¿Pero en qué dosis lo agregas? Pues de 500 a 600 miligramos por semana. Es algo realmente seguro. Aproximadamente entre 10 y 12 semanas. También consumo hormona del crecimiento con eso. Ya sabes, de nuevo, eso depende del peso corporal. Está bien, entonces, lo que ha usado en el pasado en términos de hormona del crecimiento podría ser, por mí mismo nunca he subido más de una unidad por día. Todo depende del peso corporal. Pero sabes, cada individuo es diferente. Aquí hay que aplicar que más no es necesariamente mejor. Hay que aplicar que más no es necesariamente mejor. OVSS te han utilizado.